Estimados estudiantes, junto con saludarles y darles la bienvenida al módulo denominado modelos técnicos de la investigación cualitativa, los invito a participar activamente de las diversas actividades de aprendizaje programadas para el cumplimiento de los objetivos del programa. Esperamos entonces contar con vuestra participación efectuando consultas, haciendo aportes significativos en los foros propuestos para el desarrollo del módulo, de tal modo de ir compartiendo el aprendizaje que vayan construyendo a lo largo de este proceso. Reciban entonces un saludo cordial y me despido. Caroline Galdámez.